¡Suscríbete al canal! Os recomiendo que como tenemos ahora mismo la estamina súper rápida, recargándonos la estamina súper rápida, que cada 3 minutos tenemos un punto de estamina en vez de cada 5, se nota bastante además, pues os animo a hacerlo ya todo. Básicamente nos dice aquí que completamos misiones diarias y esto que incluye, que si costamos 20 de estamina, de la manera que sea, nos van a dar 2 tickets de sumo, o sea que genial. Luego aparte, si limpiamos un story event, o sea cualquier story event nos van a dar una medalla de cada de estas, del Kami, de Babidi y demás. Si lo limpiamos 2 veces cualquier evento, pues nos van a dar 3 espadas de cada color. Si limpiamos tu Galaxy's Edge, ¿vale? Nos van a dar esta Gravity Chamber. Realmente ese evento recomiendo que lo hagáis diariamente. Es un evento como el de los Zenith, como el de las Orbes, que cada vez solo puedes hacer, o sea, solo puedes hacer una vez al día. Y desde ese día, pues hasta el día siguiente no puedes hacerlo, pero os recomiendo que lo hagáis todos, todos, todos los días. Limpiar cualquier Stage 3 veces, pues os va a dar 2 Planetas de Kai para entrenar. Luego, si hacemos un Multi Summon de Friends Summon, nos van a dar, aparte, 1.333 puntos de Friends Summon, por lo cual nos van a dejar hacer otro Multi Summon más de Friends. Y aparte sabéis que ahora tenemos sorpresita con los Multi Summon de Friends. Luego, limpiar cualquier Dokkan Event una vez, ¿vale? Esto te lo dice de Friday a Saturday, básicamente de viernes a sábado. Pero realmente en España suele ser de sábado a domingo, o sea, de viernes a sábado, sí. Viernes a sábado, no, de sábado a domingo, ¿vale? Básicamente. Entonces os darían un Elder Kai y de domingo a lunes, aunque aquí pone de, digamos, de sábado a domingo, pero en España sabéis que es un día más tarde. O sea, que de domingo a lunes os dan este Elder, este Kai joven, ¿vale? Y si limpiamos todas las misiones, pues nos dan una Dragon Stone, lo cual es fantástico. Y luego vamos a ver un poquito las misiones del aniversario como tal. De hecho, muchos habéis dado cuenta que la misión número 2 ya os han dado la Dragon Stone, porque era simplemente pedir un deseo a Shenron. Quien haya pedido un deseo a Shenron alguna vez en la vida, pues ya tiene esta Dragon Stone, ¿no? Básicamente, limpiar una Stage con Goku Super Saiyan 3 en tu equipo, pues te va a dar 3.333 puntos de Friends. Limpiar todas las stages del evento en Zeta Heart, ¿vale? Este evento realmente imagino que será el de Gohan y demás, o alguno de estos eventos que te dicen en Zeta Heart. Pues te va a dar una Christmas Coin de esta. Bueno, una Christmas Coin, una Coin del aniversario, una moneda del aniversario. Hacer un Zeta Waker on Personaje te va a dar una estatua de Platino. O sea, aumentar el nivel del Super Attack que te va a dar una estatua de Oro. Hacer un Dokkan a Winde te va a dar otra estatua de Platino, aunque parecen iguales. No sé si es Platino y Diamante o las dos de Platino, no lo sé cómo estarán, o las dos de Plata, no lo sé. Pero bueno, parece que es de Platino. Activar al 100% un personaje elegido en Potential van a ser dos Dragon Stones. De, digamos, de fin, bueno, vencer a Vegetta 10 veces en una Stage específica, pues una Dragon Stone. Que imagino que será cualquier evento de estos que sean de Namek y todo esto, le podrás ganar varias veces. Recuit, o sea, básicamente reclutar a Gohan Kid. O sea, que hacer el evento de Gohan y lo podréis conseguir. El número 10 es limpiar una Stage usando un Battle Suite. Que es básicamente el traje este nuevo, este icono que tenemos aquí y que nos van a dar cinco de ellos. Podemos hacer uno, o sea, luchamos con eso y ya nos lo dan, básicamente. Limpiar una Stage bajo unas específicas condiciones que realmente no sabemos cuáles son. Pero bueno, que imagino que conforme vayáis haciendo todas estas misiones lo vais a conseguir prácticamente seguro. Y luego, pues si consumimos 30 de Stamina, 500 de Stamina o 1000 de Stamina, pues nos van a dar dos Modenas, tres monedas o tres Dragon Stones, ¿vale? Respectivamente. Hacer un Toca de Event, tanto una como tres como siete veces nos van a dar cinco ítems de entrenamiento. Una vez serían las Pesas, tres veces serían las Espadas y siete veces serían los Caparazones, que son una barbaridad. Y hacerla diez veces un Toca de Event, pues nos va a dar una Dragon Stone. Luego, aparte, hacer las Galaxies, como he comentado antes, es un evento que se hace diariamente. Por lo cual os recomiendo que lo hagáis todos los días. Si lo llegáis a hacer 15 veces, pues nos van a dar un montón de Orbes. No son demasiadas, pero oye, pues va a venir bastante, bastante bien. 100, 80 y 20, que no estará mal. Si cogemos y intercambiamos tesoros por ítems, nos van a dar tres Coins. O sea, que realmente conforme cojáis Coins y la gastáis, os van a dar tres más. Y completar 20 de las 33 misiones, nos va a dar un Elder Kai. Si son 33, porque también se suman las diarias. Así que nada, es más o menos un poquito. Igualmente, si tenéis alguna duda, dejadla en la descripción. A mí la única que me queda de dudas con lo de limpiar una Stage bajo cierta condición. Que imagino que si vamos a las misiones, nos diría exactamente qué es. Y si no, pues ya digo, que si os pasáis todo, seguramente lo cumpláis fijo, fijo, fijo. Pues nada, seguid, hasta aquí el vídeo. Ya digo, si tenéis dudas, dejádmelo abajo en los comentarios. Y como siempre digo, dejad vuestro like, suscribiros para más, activad la campanita, bla, bla, bla. Y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!